Oye, B, ¿cómo chingas que yo soy ese? ¿Por qué? Sí, mire, porque míralo. No, B, ¿qué piensas? Sí, ese es tú, el borracho. Oye, B, ¿qué estás pensando tú? Ese no es el taro, ¿ok? Sí, yo sé. Es la lotería, B. Sí, yo sé, pero... ¿Usted quiere leer el futuro? No, no es eso, es que mira, mira qué lindos son. Mire, si usted quiere leer el futuro. Es lo mismo, no, es que... Yo no quiero leer el futuro, mira, la maceta. No, no, B. ¿Sabes lo que es la maceta? ¿Qué es la maceta? Para nosotros la maceta es... ¿Cómo le dicen ustedes? La... La piña, la... A la verga, ustedes le dicen verga. Maceta, para los puertorriqueños es maceta. Yo soy maceta. Tú eres... Sí, bueno, como dicen los gringos, como... Ah, cabrón. Así ya no la llamamos. Ah, ok, B, está muy bien. Mire, ¿usted sabe qué es? Es un pájaro. ¿Y por qué yo soy el pájaro? Tú eres el pájaro porque tú no te quieres ir de tu casa. Tú ya eres muy grande, B, para andar en tu casa con tu hermana y ese güero. Sí, suena como mi hermana. B. Mira, la dama, mira qué linda. No, tu hermana no es dama, güey, no mames. Sí. Con los guantes blancos y todo, viste. Ay, güey. Qué linda. No, ¿sabes quién es tu hermana? ¿Sabes quién es tu hermana? Mira. Esta, mira. La muerte, güey. Ella es la muerte. No, 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 no. Sí. ¿Qué es? Ay, dame la mano. Ay, ya sabes que no tienes que tomarme con esto, ¿verdad? No, no, nada. Ok, usted aquí, usted aquí tiene todo. Usted aquí tiene como ella. ¿Qué the fuck do you mean just relax? I shouldn't need to be down here with you fucking weirdos. I only came along for the ride because you had weed. Your sister seems to be digging me, but I can see she just as fucks up as usual. My sister's not digging me at all. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video